Bueno, ¿cómo estás viviendo esta elección? Espectacular, muy feliz, intentando, digamos, entender en qué momento político estamos como para seguir avanzando. ¿Y cómo interpretaste la que llamaba a la unidad de la Presidenta en sus últimos discursos? Es lo que venimos haciendo, en realidad, digamos, todo el tiempo nosotros fuimos construyendo esa unidad, de hecho vamos ensanchando lo que es nuestra fuerza política, con lo cual en la práctica se manifiesta la unidad. ¿Y qué importancia tiene esta continuidad en tres periodos de un gobierno de carácter popular? Primero es un hecho histórico que nunca nos pasó, no nos pasó, digamos, a nosotros del campo del pueblo, nunca tuvimos esta posibilidad, tenemos que estar muy atentos a las cosas que hagan aquellos que juegan en otra cancha. De hecho, la editorial hoy de Grondona es bastante gráfica, plantea precisamente la relatividad del voto, y lo bueno de las rebeliones populares y los indignados en Europa. Es una nota para leerlo, él es un vocero del poder.